Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos hoy en un nuevo video de Geometry Dash En esta serie maravillosa que tengo en mi canal Que es mía y que espero que ningún canal pequeño me la haya robado mientras yo no estuve Que es de cosas que te hacen sentir pro pero que no sirven para absolutamente nada Como es costumbre te invito a suscribirte y activar la campanita Bueno en realidad la campana me chupa un huevo subo video todos los días Así que suscríbete que es gratis amigo y deja un like que también No en realidad el like me importa una raja pero si dejas un like pues me sirve Para saber de que tú quieres que siga trayendo esta serie de mierda No tiene otro nombre es una serie de mierda Dicho esto voy a pasar a enseñar el efecto aunque probablemente lo estén viendo en la miniatura y en el título Y luego vamos a explicar como se hace A ver les traigo un efectito simple la verdad no es la gran maravilla Pero es a ver como explicarlo Es inútil absolutamente como todo lo que hemos enseñado en esta serie Dicho esto vamos a enseñar el efecto Y tú me dirás que opinas Pues bueno Ahí llegué un poquito más lejos Como se dan cuenta yo mantengo apretado y el robot pues no va Vale no va De hecho hay una manera de buggearlo que es esta evidentemente Aunque con los pinchos es imposible A ver es un efecto simple y que no sirve para nada Y que lo puedo hacer infinito simplemente que lo hice ahora para buggearlo Y demostrarte de que hay algo ahí Y vale que mierdas hay ahí Hans porque yo de verdad no entiendo una verdadera mierda Y lo primero que ven ustedes son triggers Esto me van a decir Hans ¿Por qué todo con triggers? Y a ver es la materia realmente de lo que funciona el geometría O sea si no existieran los triggers pues Todos los niveles maravillosos que conoces no existirían Entonces claro Tú me dirás Hans ¿Por qué este robot no salta? ¿Y por qué lo puedes buggear? Lo primero porque aquí hay una orbe oculta Que está aquí Es una orbe rosa ¿Por qué tiene que ser rosa? Porque como dice en el título El robot no quiero que salte A ver la podemos reemplazar por una que realmente haga que el robot no salte Que podría ser una orbe negra por ejemplo Y pues tendría que repetir absolutamente todo Y nosotros deberíamos fingir Nosotros deberíamos fingir que sorpresa De hecho lo vamos a hacer Este es un ensayo Pues vale aquí está el efecto ¿Qué? ¿Cómo? No salta 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 Bien a ver El de la orbe negra ya lo había enseñado previamente En otro video Pero con la orbe rosa queda guay ¿Por qué? Porque con la orbe rosa Significa que salta Poquito Y es la característica principal del robot Que salte Demasiado Entonces claro Puedes ir haciendo una especie de jetpack Así Hola Y volar al infinito y más allá Pero Originalmente Originalmente Si esto lo coloco Por aquí Por ejemplo Junto con la orbe Y le quito El allow multi Activate Lo que vas a hacer Simplemente es trolear A A las personas Haciendo que el robot No salte nada O sea Puede saltar al principio Pero luego no vas a poder saltar una mierda Y esto A ver Podemos moverlo Para hacerlo más gráficamente aún Moverlo mucho más Y de hecho esto lo vamos a pegar un poco más Si esto fuera un nivel Común y corriente Vale Voy a hacer un layout Súper simple Y a la rápida Así que cámara rápida Por favor Hans Editor Es un diseño bastante simple De gameplay Así que No pidan mucho Pero bueno Supongamos que tú estás jugando un nivel De repente llega esta parte Y tú dices Wow Que increíble Y Pues aquí el robot no salta Derechamente ¿Cuál es la utilidad de esto? Pues Ninguna Sinceramente A ver A ver Si quieres hacer un nivel Imposible Pues aquí tienes una idea más Increíble Le estoy dando Fama A la gente que crea mierda Y peta a los servidores del GD No pasa nada Pero bueno Aquí tienes un efecto Que puedes hacer ocultando simplemente una orbe Con el robot Si quieres De verdad Y esto lo digo Ahora ya En serio Si tú quieres Que yo te traiga Un efecto Bug Bug total Que sea complejo De hacer Que te lo explique Trigger por trigger Y que realmente No tenga una puta utilidad Porque todos los que hemos traído en esto Todos son bug Del juego Que son fáciles de provocar En cierto modo Hay algunos más complicados que otros Pero si quieres uno Realmente Complicado Que lleve Triggers Que lleve un montón de cosas Déjamelo en los comentarios Y yo lo sabré Yo lo sabré Y te lo traigo encantado Y feliz de la vida Porque tengo uno pensado Que Vas a flipar Pero bueno Dicho esto Espero también Que te haya gustado mucho Va a ser cortito Más cortito de lo normal No como mi nepe Pero bueno No pasa nada Detalles Así que espero de verdad Que les haya gustado mucho Y nos vemos en un próximo Videito De cualquier cosa Adiós